Bueno, hemos venido a visitar a esta pareja de ancianos, Doña Santos y Don Alejandro. Don Alejandro y Doña Santos. ¿Cuánto tiempo de estar casado, Don Alejandro? Más o menos unos 60 años. ¿60 años? Sí. Doña Santos nos estaba contando fuera de cámaras cómo conoció a Don Alejandro usted, Doña Santos. Lo conocí porque mi padre era un rico y él se fue a trabajar, era mozo de manos de mi padre, Rosendo Reyes. Era un teniente coronel y mi mamá una doctora. Él allí trabajaba y yo le tuve lástima. Yo dije que yo no me iba a fijar en un rico porque yo mucho trabajaba. Mi papá tenía mucho trabajo y me junto con él que era pobre. Lo quise por lástima que él era un hombre trabajador. Y a sumidas cuentas me salió peor que mi papá. ¿Por qué? Porque me hizo una propiedad que eran como 100 manzanas, 30 vacas paridas y como 60 chanchos de engorde. Y teníamos que ir a venderla allá por la Agua Blanca. O sea que al final Don Alejandro hizo pisto. Sí. Acerques un poquito más Don Alejandro a Doña Santos. No le tengas miedo. Ya son 60 años de estar juntos, hombre. Me puede tocar. ¿Ah? Me puede tocar. Me estaba viendo Doña Santos de que no se la Don Alejandro. No. ¿Por qué, Doña Santos? Porque yo lo quería con lástima. No es que él estaba, que lo iba a mezquinar o iba a pelear con él porque se consiguiera otra. No. O sea que no sabe lo que es celo. No, yo no. ¿Qué mensaje le podrás a mujeres que son celosas? Por ejemplo, yo tengo una amiga que es celosísima. Ay, ay, ay. No. Su esposa que sí es celosa. Dígale que no, que digo yo que no. ¿Por qué, Doña Santos? Porque si ella come solo frijoles todos los días la va a aburrir. ¿La va a aburrir? Si come carne todos los días la va a aburrir, así se aburre el hombre de uno. Entonces, este se quieta en su casa. Yo así fue con el mío, mire. Yo no lo sé, él andaba, mire, buscando otra clara. Ok, aquí tenemos la llamada de un amigo. Estamos con Doña Santos y con Don Alejandro, los padres del famoso chiquito. Y de Doña... Ok, ahorita le voy a poner a un amigo videollamada porque hemos venido por eso. Vamos a poner los videollamadas. Vamos a ver. Quiero enseñarles a un amigo que quiere hablar con ustedes. Por eso hemos venido a grabar. Vaya, Doña Santos, ahí está el muchacho, mire. Quiero que hablen con él. Pablo, vení, viste con la de Doña Santos. Ajá. Ay, ay. ¿Y por qué se fue para allá y nos olvidó? Ja, ja, ja. ¿Y no lo miro? ¿Vemos a ver? Vamos a ver que no lo mira. No, cómo no la va a mirar. Vamos a ver. Ah, que no la estaba mirando. Ahí, ahí es Doña Santos. Mira, vamos a ponerla en grande, Doña Santos, para que la mire. Vamos a ver. Julio. ¿Se acuerda de ir a Juan? Ahí está. ¿Vaya? Julio. Ahí está, mire. ¿Julio qué? Julio Cacha, le decía. Ah, no lo sé. ¿No? ¿Dónde está? Ajá. ¿Se acuerda quién es él? Eh, ¿cómo? ¿Quién? ¿El otro? Sí. No. Ese sí ya no me acuerdo de él. Pablo. Ah, su hermano. Este estaba muy chiquito cuando lo fuimos para la montaña, Julio. Está, mire, ya está con Juanita, está todo el día. ¿Verdad, ma? Y Alejandro lo mismo. Y Alejandro también. Jaja. Cacha, calamba. Pase mi Alejandro para allá para que me mande cómo pasar porque estamos muy pobres. Jajaja. ¿Qué pones de la gente, casuta? Ahí, mire. Ah, y a las paredes me les voy a pegar cuando tengo hambre, Julio. Y de qué me sirvió. Allí gasté todo mi dinero. No, él me la hizo así, él la hizo. Así la pidió a ella. Así la pidió a ella, que es egoísta. No. ¿Sabe qué le digo? Que todos mis hijos no tenían onda y cuando ya los corrieran de onda estaban aquí, cabían en mi casa. ¿Verdad? ¿Y se acuerda que hilo yo? Eh, Julio. El de... Ay, sí, Julio. Julio, no se lo niego que no sabíamos para dónde se había ido. Ya tengo 15 años aquí. ¡Qué barbaridad! ¿Sabe qué le digo? Que yo lo hacía muerto. Y revivió. Gracias a Dios que está vivito y coleando. Es ciertito, es ciertito. Y me acuerdo que mi papá decía, hay que mirar bien dónde va a poner el primer paso uno para comenzar un camino. Es cierto, Julio, es cierto. Usted miró bien y se fue para los estados. Y aquí mi conducta siempre es lo mismo. Porque yo soy de la persona que hacía mayor, yo lo digo así. Hay que ser pequisteño para ser grande y la humildad, en la humildad está la grandeza. Mire, siempre hemos platicado con amigos y le digo, mire, Alejandrito tenía un amigo por una vida preso. Con Julio, allá presos porque gritaban en la calle. Hasta un día que le dije, y un sargento, sargento, ese guaro lo puso el gobierno y pa' que griten y ya. Y por qué me los he hecho a la cárcel, hoy no le pago. No le pasé y los he hecho fuera. No, yo tenía tiempo, pero miré un video que permitió Yelvin allí, mi amigazo Yelvin, y miré a Alejandro. Hasta que volví a mirar, se ha oído, ya, pues ya, la semana pasada hablé con él también, cuando ya. Sí, hombre. Sí, hombre. Maldito, Julio, nosotros lo hemos querido, cada rato no lo sacaba de la cárcel. ¿Por qué? Porque lo querías. Oiga, ¿y esta diputada y mera? Aquí está. La vota que me ha dado, es la de Mabo Pastora, ¿no? Pastora. Sí, hombre, te acuerdo bien. Sí. Todas esas están viudas, Julio. No quisieron tener hogar. Pero con el reguero de hijos. Oiga, oiga, bien. Bueno, yo también, nosotros también, Julio. Alegres, alegres, porque lo hemos visto, Julio. Mira, mira, mi hijo, yo le dije, ayer, sí, que es mi casa, de mi mamá, ¿qué van a ayudar? Sí, es cierto, sí, es cierto. No, mi amigo, sí, don Alejandro también nos pasa de ahí al señor, ¿verdad? No, mírenlo. Siempre. Ay, no, Alejandro, hombre. Gracias a Dios, Julio, ya será Dios, Julio, Dios nunca lo desampara a uno, y nunca lo desampara a uno, sí, es cierto, es cierto, Julio, porque ahorita, quién ni por un, ni por qué, nada, pensar que el mío vamos a volver a ver, Julio, sí, 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 me acuerdo de Pablito, el más chiquito, Julio. No, pues, sí, doña Santo, mire que, no, pues, este, ahí tiene, aquí el, tiene mi número que lo dé, es que estamos en el color ahorita aquí, voy a seguir porque me voy a acercar, voy a hacer que ya lo volví a mirar para ahora. Bueno, ahora yo lo que quiero es que me le ayude a pasar si aquel, para que. ¿Y cuando no estaba acá, aquí en Nuevo Laredo la vez pasada? Sí, ahí no estuve en, en México. No, cuando la pandemia lo mandaron para acá, a casa. Sí, sí, sacó papeles, tiene papeles mexicanos. Ah, bueno, ya puede pasar México día sin problema. Ah, pero la vaina es allá en Guatemala. No, no, en México. Pasando México no, solo se quiere saltar la frontera. Bueno, como él es un gato para andar por el monte. La guapita de suya gato. Verdad. Pero, pero solo como frijoles sin manteca. Y guineos. Sí, pero sin manteca, Julio. Y no tengo con qué comprar manteca. Entonces me lo como bruto. O sea, está llanto, allí está el lugar de él. No, no, papá. Ay, si usted supiera lo que hemos sufrido con Alejandro enfermo. No, yo sí. Sí. El pistigo, el pistigo es nada, Julio. Ya puede. Sí. Sí. Es cierto. Sí. Así es, pero mi mamá se fue para adelantar. Sí. Ella se los adelantó, se los fue. Sí. Se los adelantó. Pues Dios sabe por qué, Julio. Dios sabe. Sí. Sufría mucho. Sufría mucho ella. Mucho, mucho. Sí. Ayer a mi casa, me daba cuenta de todito. Sí. Sufría mucho. Mire que uno sufre. Alejandro, a veces me dice, porque así sufro yo, padre, con mi, con su amigo, porque nunca ha dejado el trago. Ahora solo gritar en la calle no grita, para que lo lleven para la cárcel y aquellas veces hacían aquella bulla en la cárcel. Ay, Julio, las memorias quedan. Cuando iba yo por el puente, voy a ir a dejarles comida porque ya me peleé con el sargento. No, ya iban. Va, que no les costó nada. Es que les digo, para eso hicieron el guaro, para que ellos griten. Solo se echó a reír. ¿No se echaron nada, lo encerraron? ¿No se echaron nada, lo encerraron? Sí. Solo porque gritaban. Ay, Julio. Bueno, nosotros también. Vaya, para nosotros ha sido un gran placer habernos visto de vuelta. Bueno, una alegría. Siempre, siempre nos recordamos. Siempre nos recordamos, Julio. Cada rato yo me acordaba saber dónde está ese compañero ahí, Alejandrito. Julio. ¿A muchos de los amigos de la cama de los otros allá allá? Sí, toditos, Julio. Toditos se fueron. Para donde no se podían ir. ¿Se mataron? Sí. No, solo vale que ustedes no caminaban en vida ruina. Ustedes solo eran bolos y gritando. Sí, sí, nosotros también, Julio. Nosotros también. Igual, Julio. Igual, igual. Y que Dios lo cuide más de lo que ha cuidado su vida. Él es familia de ustedes, ¿no? Amigo. Amigo, así es. Ajá. Sí. Bueno. Así es. El Dios, yo. ¿Eh? Sí. ¿La cuerva de doña Flora? Sí. Miren que con la hija de doña Flora yo conozco a una niña y en su plena me la quitaron. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Miren. Bueno, ahí están el papá, don Alejandro y doña Santo platicando con un viejo amigo a través de videocámara. Gracias a todos los que nos siguen a través de este video. No se pierdan la segunda parte de la entrevista al papá y la mamá de doña Sonia y de chiquito. Saludos a todos. Muchas gracias por seguir pendiente de nuestros videos.